¿Cómo se siente feliz al momento de tomar tu testa? Bueno, pues desde luego que... ¿Quién no va a estar feliz, no? De asumir un compromiso de estos, desde luego sabemos que es una gran responsabilidad. Pero bueno, nos hemos preparado mucho tiempo para esto, no venimos a improvisar. Y hay un equipo ya de gente muy preparada, con experiencia, competentes, profesionales en sus áreas. Y pues también ciudadanos que todos los días hacen por esta bonita ciudadana. Ya eres alcalde, ¿cuál será tu primer reto a vencer? Pues son muchos retos. El artículo 115 constitucional es muy claro, ahí se establecen cuáles son nuestras competencias. Y como lo dije en el mensaje, serán la brújula que nos oriente a trabajar. El tema de los servicios públicos, las vialidades, mejorar las vialidades, la limpieza, el uso y reuso de lo que vienen siendo las aguas tratadas, el medio ambiente. Pues bueno, ya tenemos un programa preparado sobre el cual vamos a trabajar. ¿Cómo encuentras el municipio? Bueno, pues desde luego con finanzas sanas, ustedes lo saben. Estamos ya concluyendo el proceso. El día de mañana me reuniré con la presidenta municipal actual, donde tendremos ya nuestra última reunión de trabajo antenotario, como lo establece el reglamento de entrega-recepción, que fue publicado en el periódico oficial del estado. Y bueno, pues lo encontramos con finanzas sanas. Como todo, ustedes saben que es un municipio muy grande, más de 1,118 kilómetros cuadrados, que abarca este bonito lugar, con casi un millón de habitantes. La décimo tercera zona metropolitana, manzanas, que se componen con alrededor de 70 personas por manzana. Es la densidad poblacional que tenemos, 3.7 habitantes por vivienda. Y bueno, es la estadística que nos sirve para ver dónde es, dónde tenemos que trabajar y dónde vamos a darle prioridad. Alcalde, ¿con otros actores políticos, coordinación, pero no su misión? Coordinación con todos, ese ha sido mi actuar siempre, y yo creo que aquí venimos a sumar, no a restar. Entonces, a nadie le conviene que no haya coordinación. Coordinación con el gobierno federal, coordinación con el gobierno estatal, coordinación con todas las corporaciones, con el ejército principalmente, con la policía estatal, con todos tendremos que trabajar en coordinación. Es lo que nos piden los ciudadanos y es lo que le conviene a Huascalientes. ¿Le entras, Armando Único? Es un tema de coordinación, es un tema de coordinación, y desde luego que nunca vamos a regatear la coordinación. ¿La seguridad de los ciudadanos que se quiera al comandante de Roma? Es un tema que exploraremos en los próximos días. Recordemos que esa es una competencia del ayuntamiento, no es una decisión unilateral. Quiero ser respetuoso con mis compañeros regidores y regidoras, y primero pues debo de platicar con ellos, ¿verdad? ¿Habrá muchos cambios o habrá pocos cambios? No, pues los cambios que se tengan que realizar, los cambios que sean necesarios. Lo importante es que hay gente con experiencia, que hay gente que ha dado resultados, y bueno, pues ya próximamente ustedes se darán cuenta de cuál va a ser la nueva dinámica. Pero sobre todo, como lo dije en el mensaje también, funcionarios públicos que sean empáticos, que atiendan, que sean resolutivos, que sean diligentes. Entonces, principalmente, que escuchen a la gente, porque nos debemos a la gente. Eso es algo que va a permear en cada una de las áreas de la administración pública. ¿Y un mensaje a la compañía? ¿Perdón? Como les comentaba, el hecho de que hoy las bibliotecas se conviertan en centros interactivos, donde los niños puedan aprender ajedrez, programación, entre otras actividades, música, las humanidades hacen mejores personas. Y vamos a apostarle a eso, que los salones de uso múltiples, pues también se conviertan en centro de atención emocional, psicológica. Eso es algo también muy importante. Entonces, con la misma infraestructura vamos a hacer más. Con lo mismo vamos a hacer más. Esa es la dinámica. ¿Cuánto tiene un miércoles ciudadano? Desde luego. Incluso un miércoles ciudadano que tendremos que hacer también itinerante. Hay que llevarlo a las comunidades, a las delegaciones. Hay que acercarle al gobierno a la gente. Pero desde Campaña y en tu mensaje pasó algo muy curioso. Cuando hablaste del transporte, ¿vas a poner especial atención en ello? Bueno, el transporte, ustedes saben que por el artículo 116 es una competencia estatal. Pero no significa que nosotros como municipio no podamos actuar de manera coordinada en el tema programático. Nosotros trabajaremos de manera coordinada con el Estado en los temas de los paraderos, en los temas de mejorar las vialidades, en los temas de crear isletas precisamente para que haya una mejor movilidad del transporte público. Toda la coordinación que sea necesaria, así se lo externe al señor gobernador. Y bueno, pues siempre he sido una persona que me gusta trabajar en equipo. ¿Qué nos dice la ciudadanía de Huascarín, Cienzo? No, pues les estoy agradecido y les digo que espero no fallarles. De mi parte haré todo lo humanamente posible. ¿Qué es el tema de Veolia? El tema de Veolia, pues lo que está en la ley. Es un tema que ustedes lo conocen. Hay una concesión que fenece en dos años, el 21 de octubre del 2023. Y bueno, pues ya se está trabajando con un consejo de expertos que habrán de determinar cuál es el modelo que más nos conviene. Hemos estado ya visitando algunos modelos que son exitosos en otros estados de la República. No se trata de inventar el hilo negro, se trata de trabajar con lo que funciona, de imitar las buenas prácticas. Y eso es lo que vamos a hacer. No venimos a inventar. Ya hay suficiente experiencia. Y desde luego agradecerles a todas y todos ustedes que hacen llegar la información para que la gente conozca de todos los temas. Gracias a todos ustedes por siempre darnos puntual seguimiento, un seguimiento asertivo y objetivo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.